Oye, la voz del corrido, con él yo te pido que olvides mi nombre que llevas dentro de tu alma. También mi memoria, que olvides la historia del hombre que te ama. Mira, perdí por malvado, pelié como gallo y como era tan pobre, luché como el hombre desesperado. Burlando la muerte, y tuve por suerte, dinero robado. Burlando la muerte, por sostener a mi madre me hicieron volver bandido. Y por quitar el orgullo del rico ensobervecido, me defendí como pude mirándome perseguido, viviendo en peligro con tal de vivir. Ahora me encuentro cautivo, estoy sentenciado nuestro compromiso de inmenso cariño, y yo quedo quebrado, y no tengo miedo, pagar las que debo, al ser fusilado. Burlando la muerte, por sostener a mi madre me hicieron volver bandido. Y por quitar el orgullo del rico ensobervecido, voy a morir y te juro de veras que no les temo, y estoy tan sereno que me hacen reír.